¡WAMPUNCHMAN! Así es para los que ya somos veteranos en la historia de One Punch Man sabemos que esto es recurrente en algunos arcos importantes, de hecho precisamente tuvimos redibujos en el arco de Garou, ya que si en aquella ocasión tuvimos aquella mítica escena de la charla de Saitama con Garou, pero posteriormente esta escena fue completamente borrada para dar paso a una de las peleas más épicas de One Punch Man, así es estoy hablando de Saitama contra Garou cósmico. Así que el hecho de tener redibujos no necesariamente es una mala noticia, y bueno en esta ocasión creo que el fandom había tenido algunas quejas con respecto a lo que llevábamos en este arco, y parece ser que Murata y One también lo tomaron en cuenta, por lo que a final de cuentas decidieron reestructurar toda la historia. Y bueno en esta ocasión tenemos el redibujo de la actualización 193 capítulo 240, y directamente estaremos hablando de cuáles son las diferencias con el manga anterior, aclarando qué es lo que va a dejar de ser canon en este momento, y cuál es la nueva información que Murata y One nos están dando. Y ahora si ya con esto claro acerca del redibujo, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno como comenté este es el capítulo 193 actualización 240, que básicamente está titulado Teninto, y se nos muestra la presentación de los ninjas celestiales. De primera instancia algo que honestamente me llamó mucho la atención, es que directamente tenemos una portada similar, en la que nos encontraremos con Saitama, ya que en la portada anterior Saitama estaba dando un puñetazo, y en esta parece que apenas está preparando para dar el propio puñetazo. Por lo que si en estos momentos es cuando no entiendo para qué haces un redibujo de la misma portada, si simplemente vas a poner a Saitama en diferentes poses. De cualquier manera creo que también es para establecer cierta diferencia con el manga original. Pero bueno, ahora si comenzando con el capítulo, directamente como recordaremos, la historia comienza con el encuentro de Sonic con los ninjas Gale Wind y Hellfire. Los cuales directamente son acabados muy rápidamente por los ninjas celestiales, para posteriormente tener la presentación de todo el grupo de ninjas celestiales, que realmente en la versión anterior no hicieron absolutamente nada. Posterior a esto, los ninjas celestiales nos narran un poco acerca de su objetivo de dominar el mundo, además de confirmar que al parecer ese hombre ha despertado teniendo por objetivo acabar con Flash y Flash y con el propio Blast, pidiéndole particularmente ayuda a Sonic. Y bueno, esto lo narro de manera rápida, ya que en la versión anterior y en la versión actual, la historia no cambia prácticamente nada. Es decir, lo mismo que vimos antes, es lo mismo que estamos viendo ahora. Aunque una vez más, me llama la atención de que sí hay algunos cambios con respecto al dibujo, pero como dije, nada que sea realmente importante. Y bueno, a partir de este punto es donde las cosas sí comienzan a cambiar rotundamente, ya que como recordaremos, la situación comenzaba en el encuentro de Saitama, Flash y Flash y Manako con el propio Blast. Pero bueno, en este momento, en el capítulo original, básicamente se observaba cómo es que Blast les platicaba acerca de que su objetivo era deshacer la monstruificación, mostrándonos directamente los experimentos que se estaban utilizando en aquellos que fueron capturados en el torneo de artes marciales. Además de que también se nos dijo algo muy importante, y es que al parecer Manako era algo así como una fracción del cuerpo de Gyoro Gyoro. Por último, también teníamos una escena bastante interesante de cómo un monstruo, a pesar de la tortura que era esta experimentación, logró recuperar parte de su conciencia y luchar para volver a convertirse en un ser humano, por lo que Blast determinaba que para acabar con la monstruificación, básicamente el aspecto psicológico era de lo más importante. Aunque a final de cuentas, el capítulo en esa ocasión terminaba con la pregunta de Flash y Flash acerca de la conexión del aldea ninja y Dios. Pero bueno, en este redibujo prácticamente todo lo que les he dicho queda completamente borrado, no se explica nada acerca de por qué Blast se encuentra en ese lugar, además de que tampoco se menciona nada con respecto a Manako. Lo cual me parece muy interesante, ya que creo que la razón por la que Blast se encontraba en la asociación era algo muy importante. En este punto, como mencioné, ese factor ya no sería canon, aunque de cualquier forma, en la primera escena donde aparece Blast, en el fondo podemos ver que los experimentos se siguen haciendo, por lo que es probable que este hecho de que Blast quiere regresar a los monstruos a ser humanos, siga manteniéndose en la trama, aunque tal vez se explique más adelante. Ya que ahora sí, pasando con el redibujo, directamente observamos una conversación completamente diferente. Ya que Flash y Flash aparece diciendo, Blast, así que el viejo también está jugando al héroe en este lugar, eh. A lo que en ese momento observamos algo que prácticamente no se había mostrado en la versión anterior, es decir, una interacción directa entre Saitama y Blast. Ya que Saitama le dice a Blast, gracias por sacarme del subterráneo tan rápido el otro día. A lo que Blast le responde, no tienes que agradecérmelo. También tenía curiosidad por tu fuerza anormal de entonces, y te agradezco que hayas venido para ayudar. De esta manera tenemos una confirmación extremadamente importante, y es que en efecto Blast parece estar consciente de la gran fuerza que tiene Saitama, un hecho que nos estábamos preguntando desde hace algún tiempo, ya que Blast no había mostrado ningún interés por el calvo. Pero en esta ocasión observamos que en efecto algo lógico era que Blast estuviera consciente de todo. Aunque de lo que parece que no está consciente, y ya lo hablaremos más adelante, es todavía del viaje en el tiempo. De cualquier forma, debido a este reconocimiento de poder por parte de Blast, vemos como Flash y Flash sonríe, diciendo, vaya, tal como se esperaba, pero si aún quieres ser mi discípulo no puedo aceptar, ya tengo compromisos previos. A lo que Saitama, muy molesto, simplemente le responde a Flash y Flash, no quiero. De esta manera observamos como Sitch se encuentra muy sorprendido ante Saitama, ya que rápidamente dice, calvo con capa, Blast me acaba de confirmar que aparentemente fuiste tú quien derrotó al monstruo Garou. De esta manera Saitama simplemente responde, oh, este chico me preguntó algo similar a mí también, pero no lo recuerdo bien. A lo que Sitch se pone un poco tenso por esta respuesta, diciendo, en serio, trata de recordarlo en tu memoria, es un asunto urgente. De esta manera Saitama se siente muy presionado por Sitch, a lo que responde, aunque me grites de repente, lo que no hay no saldrá. ¿No estaba ya solucionado el asunto de Garou? No tienes por qué ponerte así. A lo que Sitch, muy molesto y nervioso, simplemente dice, solucionado, claro que no. Comenzando en este punto, una especie de flashback de una conversación anterior con Blast, a lo que observamos como Sitch dice, ¿es en serio? Y Blast dice, sí. En ese momento, sin duda, la tierra estaba en peligro. Observando como en efecto parece ser que Blast, a la distancia, pudo presenciar el ataque de Garou cósmico, con el que dejó a Saitama lejos del campo de batalla por un momento. Hay que recordar que después de ese ataque en la línea original, fue que Saitama desapareció y que Garou cósmico pudo hacer de las suyas mientras él regresaba. Pero bueno, al ocurrir el viaje en el tiempo, después de ese ataque lanzado por Garou cósmico, Saitama llega y acaba con Garou prácticamente en un instante, justo antes de que Blast hiciera su aparición. Por lo que si respetamos esta línea temporal, básicamente Blast se dirigía al campo de batalla, pero antes de que llegara, Saitama acabó con Garou, y por eso es que él no tuvo la necesidad de aparecer. De cualquier manera, observamos como Saitama está muy sorprendido por todo, mientras dice calvo con capa quién es realmente. A lo que Blast muy serio responde, no lo sé, no pude ver bien del todo. Es necesario evaluar esta situación, no sentí ninguna energía maligna de él, así que no debería ser un problema dejarlo estar. A lo que Saitama rápidamente responde, bueno, si intentáramos contenerlo Demon Cyborg, no se quedaría en silencio. Observando como en efecto, si quisieran hacer algo en contra de Saitama, pues él mismo diría desaparece. A lo que Blast se queda muy sorprendido por todo esto, sabiendo que Saitama es una amenaza que probablemente no podrían contener. Y honestamente, me gustaría ver a la asociación de héroes intentando acabar con Saitama, creo que sería bastante gracioso. Una vez que acabara con Blast y Tatsumaki, creo que todos empezarían a reconsiderar las cosas. De cualquier manera, Siege bastante serio menciona, ¿Crees que se ha evitado la crisis profetizada ahora que hemos acabado con este problema? A lo que Blast responde bastante serio. No, más bien es solo el comienzo. El hecho es que una amenaza mayor que Garou se acerca. Terminando con esto, este nuevo episodio. Y como dije, la verdad es que el capítulo ha sido extremadamente interesante, y hay muchísimos puntos a tomar en cuenta. En primera instancia, el hecho de que al parecer, tanto Blast como Siege son conscientes del abrumador poder de Saitama. Y aquí una pregunta clara, ¿Por qué si Siege es consciente que tiene prácticamente a un ser a la par de Blast o superior en sus filas, no lo ascendería inmediatamente a la clase S? La verdad es que esto será un gran problema manejar. Probablemente Siege tendría que perder algo de poder para que no reconozca posteriormente a Saitama y lo aumente de rango. O tal vez el hecho de considerarlo un riesgo, como se mencionó en el capítulo, sea lo que evite que Siege quiera ascenderlo. Ya que probablemente no quiera darle mayor poder político a alguien que es completamente desconocido y que para ellos probablemente está ocultando su poder desde hace algún tiempo. La verdad es que el tema de que ya muchos personajes dentro de la asociación de héroes conozcan el poder de Saitama comienza a volverse problemático con el hecho de no reconocer su nivel actual y darle el puesto de la clase S. Pero bueno, vamos a ver cómo se maneja esta situación. Por otro lado, hablando de lo que sabe Blast en este momento, al parecer, él no es consciente del viaje en el tiempo, al menos por lo que podemos ver, ya que él recuerda solamente lo que pasó en la nueva línea temporal, es decir, a partir de que Saitama derrotó a Garou Cósmico de un solo golpe, debido a que se observa el momento en el que Garou Cósmico nace y lanza su ataque contra Saitama. Eso es lo que puede ver Blast y eso sí llegó a ocurrir en la nueva línea, pero una vez que Garou se para frente a todos, es que Saitama llega para aniquilarlo. Por lo que creo que eso es de lo que Blast es consciente, al menos desde mi perspectiva, ya que el hecho de conocer acerca del viaje en el tiempo, creo que sería una completa locura. De cualquier manera, sí me gusta el hecho de que Blast confía en Saitama, diciendo que no percibió ninguna energía maligna de él. Aunque tomando en cuenta que Blast tiene mucho conocimiento acerca de Dios y el poder divino, es posible que en algún momento, al darse cuenta del poder de Saitama, él llegue a descifrar lo que le da poder al mismo. E incluso también se dé cuenta de algo que ya se había comentado, y es que Saitama es el que está trayendo a Dios a esta dimensión. Por lo que en determinado momento, sí se podría considerar que Saitama es un riesgo para la humanidad y para este mundo. Creo que ese pequeño guiño de la asociación de héroes contra Saitama me pareció algo extremadamente interesante. Y como lo menciona Sitch, si es que quisieran acabar con Saitama en algún momento, ya nos apoyaría a su maestro sin ninguna duda. Sería algo que sin duda alguna quiero ver. Y bueno, por otro lado también, el comentario final de Blast en este episodio es impresionante. El hecho de confirmar que hay algo allá afuera que será una amenaza mucho más grande que Garou. Aunque hay que aclarar que precisamente este Blast de esta línea temporal no fue capaz de enfrentar a Garou cósmico, por lo que este Blast no está consciente de qué tan poderoso era Garou y de cómo éste podía irse adaptando y aumentando su poder. Pero de cualquier forma, voy a tomar la afirmación de Blast como verídica. Por lo que sí podría estarse refiriendo al mismo Dios en el momento en el que surja, o también podría ser una referencia al líder ninja, ya que sí este arco ha señalado a ese nuevo personaje. Y es posible que una de las correcciones que Wan y Murata quisieron hacer es que el líder ninja sea una amenaza mucho más grande que Garou cósmico. La verdad es que eso sería extremadamente interesante y probablemente veríamos una batalla totalmente colosal. Tal vez siendo Blast en esta ocasión quien tuviera que resolver las cosas, en una batalla realmente inmensa. Pero bueno, ya veremos cómo es que sigue esto de los redibujos. La verdad es que claramente con lo visto muchas cosas van a cambiar. Espero que algunas cosas importantes se mantengan, pero sí corrijan aquello que quedó un poco a deber. De cualquier manera estaremos aquí platicando y analizando los cambios que se vayan haciendo en el manga como este. Y recuerden que precisamente la próxima semana al parecer tendremos otro redibujo, por lo que será muy interesante ver cómo es que continúa esta historia. Y ahora sí, de esta manera hemos terminado con el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... ¡Gracias! 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 Y ahora sí, sin nada más por añadir... ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!